¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Oh hostil! ¡Fuck! ¡Bad character para este! ¡Por lo menos no es Fussel que vas a usar! ¡No pues! Si vienes a grenade, no puedo ser block, no! ¡No voy a dejar ninguna en el punto! ¡No voy a dejar afuera! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Yo atrás! ¡No! Calidad Calidad Bueno, todo viene Calidad Como que quebraron aquí arriba Ya van a entrar por aquí Cío Déjalo. ¿Qué entabas cargando tantas balas? El Bulls, eh. ¿Qué? Hijo puta, aquí viene por la escalera esta. Me mataron. Puta merga, me mató también. ¿Qué? Andale Fuse. Tira, tira otro Fuse. Tira uno aquí en el Hostage, está ahí pedo. Se rebotó. Se rebotó. Uy, mierda. ¿Qué? Direct. Se quiere matar solo. Se quiere matar solo. Hijo de. ¿Ahí siempre rebotan o qué? No, es una pared, es todo, y el otro, por el otro, la puta, puede meter por ahí. Puede ir por ahí. Oh, rara. ¿Por qué le rebotó? Se van a morir muy mejor. Mmm. Quiero hacerlo rápido, el baboso, que fue otra cosa. Ah, sí. No sé. Y creo que nomás puede ser... ¿Me mandé? El otro negativo, nadie negativo. Necesito encontrar al Hostage. No. ¿Se matan? Yep. Otro más, otro más, porque se murieron como dos, ¿no? Dos o tres. Hostage con KIA. Guau. Mira. Dijo a la verna. Me chinga a tu madre, le dijo a la... Sí. Y tu pedazo. Guau. Bueno, así que sigan los otros, unos tourmoor rounds así, y tuviera con madre. Ahora vamos a la cabera. No. Ahí te han puesto. No. Ahí te han puesto yo. No, ahí te han puesto. Sí, ahí te han puesto yo. Sí, sí. Oh, hijo de tu puta madre. ¿Quién es el pendejo que está lanzando granada? No, 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 no. A mí me vale verga. ¿Quién es? Seguramente van a atacar por el frente, ¿no? Ya puse cámara aquí. Ni me acuerdo, bajaron. Aquí, 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 aquí. Ah, no me pueden hacer nada. Ahí vi que pasó una bala. Bye. Mejor se fue. Mejor se fue el otro. Ok, por favor, el otro. Surrender. Wow. Wow. Bueno, por lo menos maté a uno. No como otro pendejo. Yo maté a uno y estoy perfecto. Hijo de puta. Nunca miraba eso. No, no. Viene. ¡Fuy de puta! 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 No, 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 no. Tienen una repackage. ¿Qué coloreas en color? Blanco Otro blanco Otro blanco No vale de arriba El norte blanco A lo mejor sería Será porque has agarrado packages ya en los ranks esos Silver, Copper Bronze Ahorita cuando vuelves a agarrar package en Gold A lo mejor te da algo bueno Bueno, si es que subimos todavía Sí Ah bueno Claro que trata de subir